Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, contanos cómo estás vos, cómo está tu situación amorosa hoy. Estoy muy contenta, estoy soltera, feliz y disfrutando del trabajo, que es mi momento más importante de la vida, se podría decir. No puedo contar mucho, pero bueno, eso. ¿Algo que nos puedas adelantar, algún proyecto? No puedo contar mucho, pero es un proyecto muy grande y es lo que soñé toda mi vida, así que cuando se interen se van a poner muy contentos. Estás muy ansiosa, estás contenta. Sí, estoy re contenta, re contenta. ¿Y estás abierta a conocer a alguna persona para vincularte? No, en este momento no quiero conocer a nadie, la verdad. Estoy muy bien sola y enfocada en mi trabajo. ¿Algún momento de este año, el más dulce, romántico? ¿Romántico? Con mis amigos, creo que son los momentos que más disfruto y con mi familia es el amor más genuino. Bueno, hay una pregunta más de moda. ¿Cómo te llevas con el pelo? ¿Crees que puede cambiar por completo el look? Totalmente, creo que si el pelo está mal, todo está mal. No me puedo ver al espejo, me pongo de mal humor. Así que sí, el pelo es más importante, te diría. Buenísimo, Juli, muchísimas gracias. Gracias.